Vamos de vuelta en el rock show y vamos a despedirnos ahorita con una canción nuevecita de dos súper músicos violentos que es Nita Strauss, que es la que estaba tocando guitarra con Alice Cooper y ahorita está con Demi Lovato. Y también la vocalista Dark Enemy que ha estado trabajando con bandas sonoras de videojuegos, pero también con Dark Enemy. Y ahorita ella está vocalista de esta canción, The Wolfy Feet se llama. Bueno, ustedes van a ver en el video, ¿no? Porque son dos tremendos personajes. Strauss toca la guitarra súper bien, es una tremenda guitarrista. Y bueno, la vocalista ya todos la conocen. Sí. Entonces es como un cóctel, es un encuentro explosivo, dos mujeres protagonistas del video con mucha energía. Y miren, mírenlo porque esto está fantástico. Y con eso terminamos. Con esto nos vamos. Entonces nos vemos la semana próxima en el rock show, acá siempre en Canal 8. Bye, bye.